Con el patrocinio de Hotel e Internet Millennium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería Hotel e Internet Millennium.com Estaciones de aprendizaje de inglés Un sueño hecho realidad en el municipio Semana de Cultura Cafetera con el Aula Móvil de Café en La Dorada Consejo Municipal apoya el fortalecimiento de inglés en las aulas Culminó con éxito oferta laboral convocada por el SENA Placa Huella, una opción en mejoramiento de vías terciarias en Caltas Culminaron cursos militares en el Comando Aéreo de Combate número 1 Esta y otras noticias en la presente emisión informativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!